El tenis es mi vida Si no hay nada en la cancha te impida alcanzar mis dedos Si te drogas, estás fuera del juego No permitas que las noves se entre en tu cancha No permitas que las noves se entre en tu cancha No permitas que las noves se entre en tu cancha